Aquí está todo, aquí están los triángulos, está el chaleco Quíteme eso de ahí por favor Quíteme eso de aquí porque esto es un vehículo público Señor pero porque usted me bota eso, o sea porque se lo bota Pero porque lo bota, porque lo bota Se va a poner de malcriado usted Yo no estoy de malcriado señor, yo no estoy de malcriado Eso es lo que el señor le está diciendo y apague ese celular Apague el celular, apague el celular Señor, un momento de que me malcriado no estoy Esta situación se presentó el martes en Paso Canoas en el Cantón de Corredores Y fue compartido en la página en Facebook de Accidentes de Costa Rica Se muestra un nuevo enfrentamiento entre un conductor y un oficial de tránsito De acuerdo con Maynor Picado, director regional de la Policía de Tránsito Se encontraban realizando un operativo de rutina en el lugar Cuando se presentó la situación Un conductor que venía conduciendo sin el cinturón de seguridad Que presente lo que son los implementos o dispositivos de seguridad En ese momento va pasando un vehículo El cual el señor para Le solicita al conductor de ese vehículo Que le preste los dispositivos para presentarlo a nuestros oficiales Nuestros oficiales a ver la situación Le indican que no, que no son los que él tiene que portar Que esos son del otro vehículo Empieza con una discusión con nuestros oficiales por la situación En ese mismo momento el hombre agarra los dispositivos que tenía Y los avalanza contra la unidad de que tiene el personal En ese momento a cargo Se le indica que no lo haga porque puede causar un daño a nuestros equipos policiales En ese momento el hombre se pone en una situación de querer agredir a nuestro personal Entonces es cuando nuestros oficiales intervienen Se le reduce la impotencia al conductor Se coordina con una fiscalía de turno Se pasa por fragancia El hombre fue detenido y se espera que se resuelva en los tribunales de justicia de corredores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!